Lo que usted verá a continuación no es una fey, ni es una campaña negra. Mayo del 2018, el entonces candidato a senador, Alfonso Durazo, esto le dijo a los caborquenses en el cierre de campaña del candidato al canto. Claro, el gobierno estatal tiene mucho que ver en esto, pero en cifras oficiales, el homicidio doloso creció 143% en Caborca y las balaceras despiertan a las familias un día sí y otro también. Las madres buscadoras aseguran que hay 150 personas desaparecidas en este momento. Un conocido académico de Caborca que nos hizo llegar este video nos advirtió, allá a ustedes, si le creen a Durazo, mira cómo nos cumplen a nosotros. Uff, saludos. Uff, saludos.